Yo tengo la suerte de que conocemos a los estudios de Roberto Lechiano en el estudio de Roberto Lechiano. Justamente nos estaba pregrediendo esa historieta y esa convocción. Y yo sabía de que yo ya voy a la gente también me había sido el éxito. Es decir, yo un poco compito porque queda como una anécdota el hecho de que la cara de conocida me habla de la mía. Cuando se prende a la brecha siempre me decía que los personas principales tenían que la edad. Pero ¿qué sucedía? Y él no es que me pidió la cara de la mía. Nos vamos a apuntar diferentemente de todo. Y él evidentemente da una sola cara. En un momento se le ocurrió una altura, hace unos 20 años. Se ocurrió una altura, una cara, una cámara y tenía mucha otra otra. En el día, en el día de hoy, 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 en el día de hoy. Y cuando me preguntan muchas veces, ¿Vos sos el primero de los hijos que pasaste en ese momento? Y yo tenía 19 años, en ese momento, 20 años. Yo veía todo el mundo, pues veía muy todo, al ser ser los daños, el segundo día de hoy, y la gente que dentro de la historieta ya tenía una propia historia. Así que suponía que de determinada sea un buen personaje en toda esa historia. Al principio no fue tan fácil, porque lamentablemente no se publicó una venta como... Si se pudieron ver la mitad de ahí, evidentemente había cambiado el tamaño y no fue tan exitosa. Es decir, calculo yo que hasta el año 74, 75, cuando se hace la primera presidencia, y la cosa no estaba bien, y cuando vuelve el 70, 72 de Europa, la bandeja, ahí ya evidentemente por sí le era una cosa secreta. Pero le tengo una cosa. Pero ayer lo conozco como éste. Yo tenía un chino de 20 años, lo vi un par de veces en mi estudio, y después, a través de él, dirigiendo la cena de 2004, con la empresa pública, justamente él estaba dirigiendo la cena. Es el primero que me da los primeros trabajos. Las dos últimas son la cena, porque la cena desaparece. Yo no sabía que la desaparezca era la otra. Pero luego publicaban el primero, no sé que tenía el mismo trabajo, pero no podían ver el segundo, así que no sé si desapareció. Lo que me llamaba era que no fue. En realidad, una mitad, cuando teníamos una hiperecha era... ...muchas cosas. Pero bien, primero hubo un conocimiento. Yo después, en el 66, tuvimos justamente un proyecto que tenía compañías dibujantes, de los cuales la había convocado a la zigzag de China. Era un proyecto médico, del cual no habló hace un poco mucho tiempo, pero hice algo... Yo tenía que hacer. En el 79, busqué para él, salgando a mí, y se quedaba para... Me hizo llegar la identificación. Y seguí manteniendo un vínculo, que era más tarde. Si vio a lo que yo tenía, conocí la casa de la entrada, en la materia que tenía. No, no lo atrapé en el canal de los ataques de la foto, en el 70 mar, era la mía. Pero sí, teníamos una buena sintonía. Que no podía ser de normal era, porque era una persona muy agradable, muy urgente, muy opositada y que a uno lo hacía sentir, a pesar de que recién empezaba, como si fuera un dibujo alcanzado, de alguien que uno inclusive comentaba alguna cosa y estaba siendo atento para los objetivos de nuestro trabajo, se hablaba de la orgullo y de la capacidad que tenía. Y bueno, lamentablemente la última vez, yo después de varias veces que no vivo, la última vez que no vivo, había un récord en el año 76. Y fue una cosa muy... Pero hubiera algo que nos encontramos en el tratamiento, también haciendo un índice que lo damos, que fue el personaje que no podía haber encontrado algún factor, y nos sabía que estaba grabando un récord de Puti, que era el director. Yo tenía que tener un personaje y yo lo daba a ver, a su chico y yo supiera que se lo daba a ver con él, ¿no? Así que yo me encuentro con la sorpresa de... Y claro, el otro personaje es el mejor ánimo de Puti. Y el otro, yo sé que es feo que es, pero... El principal. Y bueno, siempre soy la última vez que lo digo, porque no es el 36. Viviendo un guión, hablamos de que te estás buscando una novia. Y la verdad es que el pobrecito tiene una princesita que está muera. Evidentemente... Y esa fue la última llama que se fue con él. Y lamentablemente esto pasó. Y al principio, nadie sabía lo que había pasado mucho, que era lo que había ocurrido. Y el pueblo era increíblemente y suficientemente, como fue la desaparición de Dios. Y yo ya voy a volver a decir, que es un señor muy capaz, muy inteligente, que aún no lo sé. Y... 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 Y hay un poco atrás, por el caso. Claro. Y hay cosas que no lo recuerda, y... Y qué lugar eso es lo que hizo. Claro. Y... Hasta ahora allá. Gracias y gracias a todos. Los creyes... Perdón, vamos a terminar. Y tenemosилиza, vamos a terminar, estáis... Día desde entonces, la de una pregunta o una última nuestra... sin ello es un voluntario.